¿Qué tal amigos? El día de hoy decidimos preparar unas ricas enchiladas dulces con pollo. Para eso les daremos los ingredientes y el paso a paso en el siguiente video. Acompáñenos a verlo. Para los ingredientes necesitamos una pechuga de pollo, 7 piezas de chino guajillo, un cuarto de queso y crema, un cuarto de cebolla, 3 dientes de ajo, 2 cuadritos de consomero de pollo, un cuarto de tablilla de chocolate, 3 piezas de pinoncillo, azúcar y sal al gusto. Para comenzar, en una olla profunda agregamos de 2 a 3 litros de agua, esperamos a que caliente un poco y vertemos el pollo. Después de eso agregamos la media cebolla, los 2 cubitos de norfeza de pollo y los 2 a 3 dientes de ajo. Después de eso continuamos desvenando los chiles, de uno en uno, los vas apartando que las venas y las semillas callan aparte, ya que tengas todo desvenado, continúas dorándolos en un poco de aceite, de uno en uno, que no se te quemen, porque es muy importante que no se quemen, si no tu mole se te puede amargar. Después de eso, vierte las galletas igual a la verdad, de dos a tres, de uno en uno, como se te haga más fácil. Como te lo dije, el chiste es que no se te quemen, porque si no tu mole se te va a amargar y desgracen, no te va a gustar. Después lo integramos en la licuadora, comenzamos con las galletas, puede ser con las tenazas, con la mano, como que se te haga más fácil, sigues con los chiles, después de que hayas vertido todos los chiles, te retiras los trastes sucios, los pones en el fregadero, continúas agregándole media tablilla de chocolate, o perdón, solo un cuartito de tablilla de chocolate, le agregas azúcar al gusto, después de que le agregues el azúcar al gusto, le viertes de una taza a una taza y media de caldo de pollo, es su preferencia, yo en este caso no usé la taza, lo quise hacer directo de la olla, ya estaba haciendo un derramadero, pero no pasó nada. Por ahí ya me estaban esperando, que ya tenían hambre, que ya querían las anjiladas y las prisas, se me andaba olvidando de echarle la sal, y pues le eché un poco de sal, eso ya está al gusto, como tú veas. Una vez ya todo integrado en tu licuadora, comenzamos a molerlo, y no era en mi tapadera, en este caso no la encontré, y pues lo que se me vino a la mente rápido fue el trapo. En una cacerola con aceite caliente, integramos nuestro mole, bueno, nuestro chile molido, y ya que esté todo dentro del colador, pues le puedes agitar o pegar con la cuchara, no sé, lo que tengas a la mano, pues yo en este caso le di con la... agregamos lo que son los tres piloncillos, y esto es para que le dé el color, y un poco de espesor a nuestro mole. Una vez que ya haya estado todo caliente, no olvides estar moviendo constantemente, porque se te puede quemar. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, y darle me gusta a todos los videos, compartir y comentar. Después de eso, comenzamos desagrando nuestro pollo, ya que se haya enfriado un poco, lo puedes hacer con tenedores, o la mano es opcional, como a ti se te haga más fácil, una vez que ya lo tengas desagrado, todo el pollo, lo siguiente es una cacerola con aceite, para dorar las tortillas. En este caso, las tortillas yo las utilicé de un día después, porque, pues se me hace más fácil a la hora de dorarlos, no se me desbaratan tanto, y pues ya es opcional, es el gusto de cada quien, ¿verdad? Vas dorando de una en una, y ya que tengas todas tus tortillas doradas, o las cosas que vayas a hacer, comienzas desagrando las amoles de una en una, las vayas, por los dos lados, puedes hacerlo con las manos igual, o cuchara, como te lo digo, con lo que se te haga más fácil, después de eso, comienzas rellenándolas con un poco de pollo, vas envolviéndolas de una en una, ya que hayas hecho eso constantemente, con las piezas, pues lo siguiente es, echarles un poco de mole arriba, ya que los hayas bañado de mole, le pones un poco de lechuga, como decoración es opcional, le puedes agregar crema, y en este caso yo usé crema de leche de vaca, e igual queso de leche de vaca, fresco, y pues así fue como quedaron nuestras, ricas enchiladas dulces con pollo, esperemos si les haya gustado nuestro video, no olviden compartir, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal, estaremos subiendo más contenido de recetas mexicanas, sabrosas, y sobre todo muy económicas, gracias.